Hola a todos y bienvenidos un día más a La Cueva del Goonie. Hoy en La Cueva del Goonie os traemos 10 curiosidades que quizás no sabías de Entrevista con el Vampiro. ¡Comenzamos! El papel original de Lestat estaba pensado para Roger Hauer, de hecho la autora Anne Rice así lo mencionaba en el libro, pero se dieron cuenta de que era una persona muy mayor para hacer el papel en ese momento, así que optaron por ofrecérselo a Brandon Lee, que como sabéis murió al poco tiempo de ofrecérsele, pero tenían una opción de que era Johnny Depp, que también lo rechazó, el papel parecía que estaba maldito. Como todos sabéis, Tom Cruise no es una persona excesivamente alta, mide 1,69 y claro, Brad Pitt mide casi 1,80, por eso en las escenas que estaban juntos, Tom Cruise quería estar a la misma altura que Brad Pitt, por lo que usaba una pequeña plataforma. La muerte rondó la producción de Entrevista con el Vampiro, de hecho, no fue Brandon Lee el único, como hemos dicho antes. También River Phoenix, que era el elegido para interpretar a Daniel Malloy, el periodista, pero como ya sabéis, falleció antes del rodaje. Anne Rice, cuando escribió el guión, se dio cuenta de que los personajes de Lestat y Lewis eran muy cercanos, algo que en los libros funcionaba, pero que quizá los productores de una película con estrellas como Tom Cruise y Brad Pitt no iban a permitir, dado la homofobia existente en el ambiente. Así que le escribió el personaje entero de Lewis para que fuera una mujer. Sin embargo, Warner decidió que lo mejor era dejarlo como en el libro. El primer beso en la vida de Kirsten Daz fue ni más ni menos que con Brad Pitt y ocurrió en la grabación de la película. En ningún momento de la película se menciona el nombre completo de Lewis, solo se le llama por su nombre de pila. Sin embargo, en la tumba de la familia se puede ver que su nombre es Luis Pondiluc. Curiosamente, la actriz que interpreta a Claudia, Kirsten Daz, no pudo ver la película en el momento del estreno. ¿Por qué? Porque sus padres pensaban que era demasiado terrorífica para una niña de su edad. La cara de desagrado que ponía Brad Pitt cada vez que bebía sangre era algo que era real, ya que le daba muchísimo asco el sabor de la sangre artificial. Kirsten Daz fue muy mimada por la pareja protagonista. De hecho, Tom Cruise le regaló sus colmillos metidos en un pequeño ato blanco, y Brad Pitt y Kirsten Daz pasaban todos los descansos juntos contando chistes sobre pedos. Por último, es de todos sabidos que Anne Rice criticó duramente la elección de Tom Cruise como Lestat. Sin embargo, cuando terminó de ver la película se dio cuenta que había metido la pata y dedicó una página entera de la revista Variety a elogiar su interpretación. Y hasta aquí el programa de hoy. Saber que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y podéis descargaros el podcast en iVoox y escucharlo en Youtube. ¡Hasta el próximo programa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!